Todo se me arrebató por un demonio que entró a mi vida Mi tranquilidad ya se desvaneció Voy inocente sin pensar Que me ha robado sin darme cuenta Si lo quiero recuperar Debo correr Como el pino de la flecha Vernos hacia el corazón latir Donde vayas te atraparé Yo te atraparé Yo te atraparé No te me escapas Corre porque te proseguiré A donde vayas lo haré No importa que te voy a destrozar Lo que se para Perder de ganar Es la tenacidad Por eso te aconsejo